¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? ¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? ¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? ¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? ¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? ¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? ¿Cuándo surgió el alejamiento de Márquez en la selección? Y bueno, ya había un trabajo del psicólogo en menores. Entonces, le pedimos permiso a Daniel Ahmed. El hecho de cómo trabajaba con Daniel ya era quitarle una persona que venía trabajando con él. Él, le tengo que agradecer públicamente, accedió. O sea, que el psicólogo va a seguir estando en menores, pero también cuando está la mayor va a estar con nosotros. Entonces, darle el tiempo y la tranquilidad. Después nos enfocamos en el coach, o sea que el tema del psicólogo ya lo teníamos resuelto. Pero después que le quisimos agregar lo que se está implementando a nivel mundial, la participación del coach. Entonces, surgiendo cantidad y variedad de entrevistas que hemos tenido, surgió la posibilidad de Juan, de Cominges. Y la observación que usted hizo, que vos hiciste, respecto al hecho de haber sido jugador de fútbol, lo tomamos muy en cuenta. Creemos que alguien que estuvo de este lado, me parece que un muchacho que tiene una gran aceptación en el medio ambiente, que está bien considerado. Entonces, me parece que nos decidimos, bueno, en definitiva nos decidimos por gente que tiene que ver con, que sean de esta nacionalidad peruano, que sean peruanos, que tengan un mayor conocimiento del jugador de fútbol. Y que, bueno, que sean, en las reuniones que tuvimos nos conformaron. Entonces, y le queremos dar sobre todas las cosas a lo que le hemos dado tiempo. Ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad. En este momento, le quisimos sacar que trabajen tranquilos, que ellos, los máximos responsables éramos nosotros. Que ellos tengan el conocimiento de los jugadores. Ellos tuvieron sus reuniones, tuvieron su acercamiento. Pero creemos que lo que le queremos brindar a ellos es la tranquilidad de que ellos puedan desarrollar un trabajo a futuro, a conciencia y con tranquilidad. Que vayan conociendo al grupo. Eso fue lo que nos llevó a que tanto Cominge como el psicólogo de menores, ya como estuviera una participación ya directa con nosotros.